Cuando era un chiquillo Verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía No sé que sabrá de mí sufrir Porque en mis ojos una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé en el fondo Que es la vida, no lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás en nuestra estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía, que fuiste mía Que fuiste mía, más siempre serás En mi mirar, lágrima clara De primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que tú estás en la oscuridad Sabe que en mi alma Sabe que en mi alma Una lágrima hay El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía, más siempre serás En mi mirar, lágrima clara De primavera El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía, más siempre serás En mi mirar, lágrima clara De primavera La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Porque está loco, 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 En la mejilla y en los labios si querés Porque sé que yo te quiero y tú eres mi querer Me dejas hablando solo y te vas a comprender Porque estoy loco, loco, loco Me consumo poco a poco Si no me decís que sí, me dejas fuera de mí Porque está loco, loco, loco Se consume poco a poco Por favor, decíle sí No lo dejes ir así Me tenés loco, loco, loco Porque sé que yo te quiero y tú eres mi querer Me dejas hablando solo y te vas a comprender Porque estoy loco, loco, loco Me consumo poco a poco Si no me decís que sí, me dejas fuera de mí Porque está loco, loco, loco Se consume poco a poco Por favor, decíle sí No lo dejes ir así Porque está loco, loco, loco Se consume poco a poco Por favor, decíle sí No lo dejes ir así Porque está loco, 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 loco Se consume poco a poco Por favor, decíle sí No lo dejes ir así La, 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 la Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunto que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y aún hay mucho que aguantar, el tener que divertir, vivir, un verano solo nunca es más. Zambullite de cabeza aquí, sos un tímido fatal, si esta tica te interesa, no lo dudes que ganar. Zambullite de cabeza, sos un tímido fatal, dale duro a la cerveza. Zambullite de cabeza aquí, sos un tímido fatal, si esta tica te interesa, no lo dudes que ganar. Zambullite de cabeza aquí, sos un tímido fatal, si esta tica te interesa, no lo dudes que ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!